... Volvía, después de 10 años de ausencia a las pistas, don Joaquín Olivera Peña, montando a este caballo de nombre Mississippi, de raza angloárabe, y vueltas completas sobre las piernas, hacia la izquierda, cambiando de pie y mano cada tranco. Y deben de entender, los inetes, que desde que entra en la pista, la partida al galope de ese caballo, hacia dentro de la pista, está puntuando. Y no es lo mismo un caballo, y todos lo sabemos. Tenemos que apreciar siempre la puesta en mano, la nuca en el punto más alto, la frente, si la nuca va en sentido horizontal, la frente va en sentido vertical. Es un ángulo que no cambia. Y tiene mucha más dificultad. Cambiar la incurvación, hacer pequeños contracambios, hacerlo en sitios variados de la pista, porque el caballo, realmente, en una pista de 60 por 20, si se hace una diagonal completa, en apoyo, es muy larga, y además, el jinete se preocupa poco del cruzamiento, de la calidad, de la calidad. Bueno, Joaquín, como fue un estudioso de la equitación, y en su mente siempre estaba la idea de mejorar, pues él, durante los últimos años, intentaba y conseguía montar en lo que aquí decimos, doma clásica, ¿no? Yo creo que no hay una doma capaz de mostrarse con la capacidad de satisfacción a su jinete como la doma vaquera. Que hagan de nuestra doma y que se sientan orgullosos de su jinete de doma vaquera. Pero para eso, tenemos que rozar los límites de la sensibilidad, de la perfección, y no abandonar ya un poco los esquemas antiguos que habían de la doma antiguo, de la doma que, bueno, que también fue necesario.